La actriz compartió con sus seguidores el mal momento que pasó cuando una cuenta le negó ropa para una gala. Sin dudas la gran ventaja que tienen los famosos, y más aún si son influencers es el privilegio de conseguir canjes de productos y servicios, sumado a que en algunos casos, además, les pagan para que no solo los usen sino que los promocionen en sus redes sociales. Y eso es de lo que viene disfrutando Juana Repeto desde hace varios años, cuando tras anunciar su primer embarazo, sus seguidores se dispararon y comenzó a destacarse por sobre otros usuarios de Internet por compartir contenido que apunta a la maternidad y crianza de los niños. Sin embargo, días atrás esa buena racha se le cortó a la actriz. Cuando intentó pedir prestado un vestido para una gala y la marca le bajó el pulgar. Indignada, la hija de Reina Reé compartió lo sucedido en sus historias de Instagram e hizo su descargo. Teniendo en cuenta que había sido convocada para participar esa misma noche del evento por los 100 años del nacimiento de René Favaloro que se realizó. El pasado miércoles en el Teatro Colón, Juana compartió, le escribí a la marca y me dijeron que no, que no querían. Yo ni en pet. Me compro uno, con lo que vale un vestido de gala y para usarlo solo una vez, obvio, soy low level, no me lo quisieron dar, comentó resignada Repeto quien luego reveló cómo solucionó el tema del vestuario para la gala luego que la cuenta de indumentaria femenina le haya negado el canje cuando en otro momento sí accedió. A mi suegra se le ocurrió que me ponga el que usó mi cuñada para mi casamiento, confesó. Juana sobre la procedencia de su vestido largo negro con escote pronunciado y, valiéndose del son mensajes privados que fue recibiendo. Remató, todas quieren saber la marca del vestido que me negaron por grasú.